Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren super bien en el día de hoy Y en este video, como lo vieron en el título, estaremos hablando de muchos truquitos Para que tu cintura se mire Super estrechita, o sea que tus curvas se vean así al estilo Kardashian Pero no tan Kardashian, pero bueno, exacto Vamos a buscar ciertos trucos visuales, no tan visuales, efectivos, té O sea, todo lo que yo sé acerca de marcar la cintura Porque honestamente usted me pregunta muchísimo Y la verdad es que no tengo la cintura Si no es que utilizo ciertos truquitos que me enseñó mi mamá, mi abuelita Y bueno, ustedes saben de toda la vida que uno pasa viendo revistas y truquitos por aquí y por allá Que vengo a compartírselos Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo a este canal Ustedes saben por aquí abajo Ya que no te puedes perder ninguno de mis siguientes videos Así que suscríbete al blog ahora mismo para que nunca te pierdas un video Porque te aseguro que no te arrepentirás Ya que vas a aprender todas las semanas cosas nuevas Vas a hacer la biblioteca, el googly caminante También sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook Por allá siempre estoy respondiendo todas sus cuestiones, sus preguntas Todo lo que ustedes quieran saber Siempre estoy a su disposición Así que no dudes en seguirme por allá Te espero siempre Y ahora sí mis amores, basta de introducción Y vamos a comenzar Así que manos a la obra El número uno son los famosos vestidos bandage Este tipo de vestido tiene un efecto Y es como una faja O sea, son de telas estilo faja Que van a gustar nuestras curvas La mayoría Y tienes que asegurarte mucho de eso Ya que hay muchos vestidos que son de telas bandage Pero son cuadrados O sea, cuando tú los miras Que tú los observas Son cuadrados Entonces, para que tengan su función Entonces, para que tengan su función Tienes que asegurarte que tenga la formita curvilínea que deseamos O sea, que la cinturita sea más estrecha Este tipo de vestidos da un efecto instantáneo Y son perfectos para ahora la temporada de frío Ya que, como sabemos, son de tela bandage Son de tela estilo faja Y lo que van a hacer es darte un poquito de calor Así que trata de si lo vas a comprar Y no vives en un lugar muy frío Pues que no tengan mangas O sea, que sean de manguitas cortas O sean así de tiras Que sean como de tiras Y bueno, básicamente asegúrate de esto Porque sí dan un poquito de calor Entonces, es muy importante que tengas esto en cuenta Porque tampoco queremos estar incómodas con La calor Hay muchísimos, muchísimos colores Que podemos escogerlos Porque no solamente lo vas a escoger Lo vas a encontrar en tonos básicos Lo vas a encontrar en todos los colores Así que, obviamente, ustedes saben que el tono negro Es el perfecto para vernos más delgadas Son un poquito costosos estos vestidos Así que te aconsejo que sea de un color Que lo puedas combinar con todo Que sea un clásico Y el vestido negro, ustedes saben que es un clásico Y un básico en nuestro armario Así que te recomiendo que lo escojas en negro El negro nunca te va a fallar Luego, poquito a poco, te puedes ir comprando De otros colores Pero te recomiendo que comiences con el bandage en color negro El número dos es la moda pel-pum O bueno, en mi tiempo le decíamos estilo bombillo En Cuba le decíamos como los vestidos estilo bombillo O las blusas estilo bombillo Porque les voy a explicar ahora Lo que pasa es que este tipo de blusones O vestidos como que van a amarrar tu cinturita Y vas a parecer un bombillo al revés Pero nuestra cinturita se va a ver ahí súper perra Y súper marcadita, súper chiquitita Y es lo que queremos Más bien puedes comprarte al menos una o dos prendas de este tipo Para que siempre la puedas combinar Y marcar tu cintura en cualquier momento Aparte se miran súper, súper clamurosas Me encanta muchísimo esta moda Tres, y no pueden faltar Los cinturones Nosotros sabemos que los cinturones De toda la vida Pero hay que tener mucho cuidado De qué color los escogemos Así que como vamos a jugar un poquito Con lo visual Lo que podemos hacer es que el cinturón Siempre sea un color o un tono Más oscuro que el resto de nuestra ropa Ideal de que sea negro Pero no siempre queremos usar el color negro En el cinturón Así que si te vistes de un color así como nude Cafecito Vamos a escoger el cinturón Un tono más café oscuro Si vamos a vestirnos de rosado Pues puedes escoger tu cinturón Un color bien rosado oscuro O café oscuro Pero básicamente en la gama de colores Tú te vas a fijar de que el color del cinturón Siempre sea más oscuro Que el color del resto de tu ropa Y esto te aseguro que será un tip espectacular Trata siempre de no coger unos cinturones Tan, tan anchos Es cierto que estos ayudan Pero a veces suelen sacar los gorditos Aquí arriba Y los gorditos aquí abajo Esto lo vamos a entender sobre todo Las chicas que hemos sido mamás Y bueno Vemos como que nuestro cuerpo cambió bastante Entonces pues tenemos que tener esto muy en cuenta Así que escogiendo Más o menos un cinturón de tamaño normal Es suficiente También chicas puedes encontrar los cinturones Tipo fajillas Que se ven súper bonitos Y obviamente Esto ahorita no es que sea una moda O esté súper trending Pero de vez en cuando Si lo sabemos combinar Pues no te preocupes Que se mirará como un clásico La número cuatro Y esta sí no puede faltar Y obviamente Esto sí es un clásico de toda la vida Y creo que Si muchos de ustedes no lo saben Yo se las dejo saber ahora mismo Son las prendas a la cintura Obviamente las prendas a la cintura Nos va a ayudar muchísimo más A que se vea todo más bonito Y sabemos También tenemos que aprender a combinarlas Con qué usamos para arriba Qué usamos para abajo Por ejemplo Si usamos un pantalón clarito Para abajo O sea un pantalón a la cintura Súper bonito Clarito en tono blanco O un mezclilla clarito Nuestras caderotas Se van a ver más anchas Y podemos contrastarlo Con una blusita apretadita Al cuerpo Un body En color negro Automáticamente Nuestras curvas Van a resaltar Súper bonitas Y se nos abre Una cinturita de avispa Así que este tip Te va a encantar Me dices Me mandas fotos Cuando lo pruebes Porque estoy segura Que estos álbumes Te van a amar Bueno Tú vas a amar a la otra Vamos a utilizar faldas O chores Con rayas Pero las rayas No vamos a buscarlas En forma vertical Sino en forma horizontal Que va a hacer esto Automáticamente Que nuestras curvas Nuestras caderas Se vean anchas Y para arriba Vamos a utilizar Un color plano O sea un solo color Automáticamente Vamos a verlo Estilizado para arriba Y nos vamos a ver Anchitas para abajo Así Llamando la atención Nuestra cintura Y que se vea Muy pequeñita El número 7 Son los crop tops Que son ajustaditos A la cintura Obviamente Estos crop tops Nunca fallan Porque los podemos Apretar un poquitico También los vamos a combinar Con prendas Que suban Hasta la cintura O sea que pasan En el área del ombliguito Y eso te va a ayudar Automáticamente A lucir Una cinturita Cinturita La número 8 Y es muy parecida A la anterior Pero les quiero dar el tip Pueden utilizar Un outfit Completamente De un solo color O sea una lycra O sea una leggings O un pulovito O lo que sea Y arriba Se amarran Una camisa Cuando amarramos La camisa Automáticamente Estamos apretando Nuestra cinturilla Y se va a ver Mucho más pequeña Nuestra cinturita Este tip Lo amo demasiado Sobre todo Así cuando No tengo muchas ganas De vestirme Estoy buscando Así como un outfit Más relajado Entonces lo que hago Es vestirme Completamente Una legging negra Una camiseta negra Y me pongo Arriba La Ustedes saben Ustedes entienden Este es esto La número 9 Y esto si Obviamente Muchos de ustedes Lo saben Pero si no lo saben Si funcionan Chicas Lo que tenemos Es coger El correcto O la correcta A veces Buscamos una faja Y nos queda Muy pequeña Y obviamente Se van a salir O nos va a deformar Los gorditos Otras veces No son de suficiente calidad Y lo que hace Es dañarnos El cuerpo Entonces Hay que buscar bien La faja correcta Para eso Te recomiendo De que vayas A un lugar Especializado Entiendo que Lo malo De los lugares Especializados Es que Cuestan más caras Las fajas Que comprarlas En internet Entonces Básicamente Lo que puede ser Un lugar especializado Que te pruebe La faja Y luego Escaparte Y decir Bueno no Gracias Y vas Y la compro En la guía Y tú sabes Que tipo De fajas Tienes que usar Este es un tip Entre nosotras Chicas Yo sé Que es Suena un poco Feo Pero cuando uno Es amiga Uno se hace Este tipo De consejos No tan buenos Pero Espero que Ustedes Me lo agradezco Ahora hijo Me estoy metiendo En tremenda Candela Con todas las Boutique Con todas las Boutique De fajas Pero bueno No me importa Por ustedes Yo hago cualquier cosa Y bueno El último tip Y no menos Importante Porque a veces Sabemos que Tenemos al otro Día Un momento especial Que nos queremos Ver así como Más desinflamadas Más relajaditas Así como que Nuestro vientre Se baje Y son los Té diuréticos Y los Té desinflamatorios Miren Yo les voy a decir Una cosa Una vez yo No sé Que me pasó Seguramente Alguna de ustedes La ha pasado Alguna vez La barriga Se me ha hecho Así Pero o sea Fue una cosa Espantosa No sé Por qué Me pasó Esto Bueno Me imagino Que ya Yo sé Por qué Me llené De gases Y eso Pasa muchísimo A veces Comemos Algún tipo De alimentos Que nos Inflaman Y pues Imagínate El otro día Tienes que Una cita Con el novio O tienes Alguna mente Especial O lo que sea Y quieres Así de rápido Desinflamarte Entonces te recomiendo Este tipo de té El que a mí me funcionó Que me lo dejó Una vez Que yo estaba Tan asustada Con esa panza Tan hinchada Es el té De anís Pero No sé Hay muchas personas Que son alérgicas O no les hace bien El anís Así que Asegúrense siempre Consulten con su doctor Si pueden tomar anís A mí el anís Me viene de maravilla Adoro las infusiones De anís La otra infusión Que es súper deliciosa Y a veces me gusta Tomarla después de la comida Es la infusión De canela También ayuda Bastante A desinflamar Y por último Obviamente El té de manzanilla El té de manzanilla Es increíble Es uno de los favoritos Por los doctores Porque Estabiliza muchísimo El pH El estómago Obviamente Desinflama Evita gases Que nadie quiere gases Y si se los recomiendo Muchísimo también El té de manzanilla Y son tres tés 100% naturales Que no van a tener Ningún tipo de problema Solamente el de anís No estoy segura Igual que el de canela Chicas Yo tenía una amiga Que fue alérgica A la canela Por eso le tengo Un poquito de miedito A este tipo De tés O a este tipo De alimentos Así que siempre Asegúrate De que tu doctor Te lo pueda aceptar O recomendar Y bueno Si mis amores Esto fue todo Por el día de hoy Espero tu like Espero que hayas aprendido Algún truquito De cómo acentuar Nuestra cinturita Y que se vea Mucho más curvilíneo Nuestro cuerpo A nosotros las latinas Adoramos tener Full curvas Y eso sí Bueno A lo mejor Hay muchas latinas Que no les gusten las curvas Pero en mi caso Me encanta marcar Las curvas Me encanta Que se me vea Así súper curvilínea Y bueno Si mis amores Esto fue todo Espero te haya Encantado este video Espero que te suscribas Al canal Comentes cuál fue Tu tip favorito Y si tienes algún Otro tip Que se me escapó Obviamente Compártelo Aquí abajo En los comentarios Queremos saber Cuáles son tus secretitos Para tener un cuerpazo Y que se vea Nuestro cuerpazo Besos Y si mis amores Les envío un beso Súper grande Y que tengas un hermoso día Bye